Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal AyeriStyle. Yo soy Erika y hoy tenemos un video súper especial porque es un top con 5 perfumes que toda mujer debería tener. Aquellos que son esenciales para todo el año, para diversos momentos. Y la verdad que me ha gustado mucho elegir varios de mi colección y de hecho quiero que los vean. Tengo perfumes que son para ocasiones formales, para trabajo, para cita, para algo más como salida con amigos y otros más. Así que acompáñenme con este video. Voy a empezar con un perfume que es informal, un perfume que sería como para el día a día, para salida con amigos, algo súper, súper casual. Y estoy hablando de Eclat de Flux o Flux. Voy a dejar acá abajo el nombre del perfume y es de la marca Lanvang. Y este perfume es considerado por muchas chicas y de verdad que sí se parece bastante, sobre todo al inicio. Como que en la salida se parece mucho a Chance Eau Tandre de Chanel. Eso es, como les digo, al inicio. Igual tengo un video que explica todo a detalle y que les cuenta mucho más sobre perfume. Lo voy a dejar abajo en la caja de información. Pero este es riquísimo. Ay, me encanta la tapa. Parece que tuviese acá como una piedra preciosa. Es muy, muy bonita la tapa. Este es fresco, afrutado, pero bien, bien afrutado, floral blanco. Este te levanta el ánimo. Cuando yo lo he usado, cada vez que lo uso me siento súper libre, súper contenta. Como que ya, salgamos a pasear, vamos al parque, vamos a, no sé, a mirar el mar. Sobre todo de día. Creo que de día es perfecto. Y su precio es relativamente económico. Yo sé que en algunos países este perfume puede estar más caro, totalmente comprensible, porque no todos los países cuentan con la misma economía, ni los mismos tratados y otras cosas más. Entonces, igual yo recomiendo siempre buscar lo mejor en otras plataformas por internet, que quizás lo puedan traer el extranjero. Pero siempre viendo bien que el supplier o el proveedor, el vendedor, mejor dicho, el seller, sea de confianza. Vean bien las opiniones, su calificación, todo eso. Porque lo pueden encontrar en eBay o en Amazon. A un mejor precio. Y aquí está. Me gusta la botella. Es bien bonita, simple, bonita, muy linda. Y continúo con un perfume que sería para la noche. Un perfume que es como nocturno, también su lado súper seductor, bien llamativo. Y yo sé que a muchos de ustedes les gusta este tipo de perfumes. Y obviamente a mí también, pero sobre todo usarlo en la noche. Y este de acá lo he usado muchísimo. Ustedes ya lo conocen. No tengo yo muchos perfumes, así que sean como súper nocturnos. Y este es para ocasiones que yo digo, vamos. O sea, bueno, yo decía, ¿no? Ahora yo no se puede hacer tanto. Era como que vámonos a un concierto en la noche. Vámonos a un pub. Vámonos a una discoteca. Y estoy hablando de Decadence de Marc Jacobs. Este perfume que me encanta la presentación. La botellita es muy bonita. Me da miedo, no sé, me da miedo soltarlo. Nunca he hecho esto. Pero me gusta mucho. Y parece una carterita. Es todo de color verde. Y este perfume tiene nota de ciruela. ¿Ok? Así que ten mucho cuidado cuando lo compres. No lo compres así y vas. Siempre te sea lo antes. Es un perfume... Uf, es riquísimo. Llama mucho la atención. Es bien dulce. Es nocturno. Es misterioso. Es como rebelde. Como malo también. Y a su lado también un poquitito como especiado. Me gusta muchísimo. Recuerdo la primera vez que lo percibí. Que fue hace ya varios años. Y al comienzo no sabía qué pensar. Ni qué sentir. Era como que... Está fuerte. Pero me gusta. Y está como que... Me quedaba oliendo y oliendo y oliendo. El blotter. O el papelito como le dicen muchos. Y... Y al día siguiente dije... No. Lo quiero. Lo quiero para mí. Me gusta. O sea, realmente como que... Era adictivo. Lo seguía oliendo y oliendo. Y ya. Lo compré al día siguiente. De haberlo probado. Muy buena compra. Ahorita creo que este perfume... Ya no está siendo... Está descatalogado. Me parece. Y he leído en varias partes. Igual quiero verificar si es cierto eso. Antes de hacer un video y comunicarles. No quiero dar la falsa información. Así que... Ya veremos. Pero es un perfumazo. Si les gustan los perfumes que son fuertes. Súper dulces. Y sobre todo el aroma de la ciruela. ¿Ok? Que no a muchas personas les gusta. Decadence. Marc Jacobs. Continuamos con un perfume... Que sería para el trabajo. Y este perfume es nuevo en mi colección. Tengo varios que son nuevos. Y este... Lo compré porque lo encontré en oferta. Dije ya. Si lo encuentro en oferta. Lo compro sin pensarlo. Y lo encontré. Este es Catre Absolute de Nuit. De la marca Boucheron. Este me lo había recomendado hace como... Tres años. Dos. Tres años. Me lo recomendó una chica que también era coleccionista. Y youtuber de perfumes. Y me dijo. Jerica. Tienes que tenerlo. Es riquísimo. Es riquísimo. Y yo... Ah, ya. Dije. Ya. Voy a probarlo. Y pasaron los días. Los meses. Los años. Hasta que... Este año. Me animé a hacerlo. Y yo le dije. Uy. Qué rico. Este perfume. Es para mí. Es mi tipo de perfume. Y siento que caería muy bien en un ambiente neutro. O sea. Tú requieres un perfume que no sea muy invasivo. Pero que a la vez marque presencia. Y sea como que entre formal y casual. Y este. Tiene su lado dulce. Amo que tenga abatonca. El abatonca aquí lo es todo. O sea. Es una abatonca que es como que muy acogedora. Y tiene nota de almendra. Y esas dos son las que yo más siento. El abatonca y la almendra. Qué rico. Es delicado. Es femenino. No es como les digo. Súper invasivo. Pero. O sea. Cuando lo huelen. De hecho. Si alguien lo siente en ti. Seguro va a decir. Qué rico huele. O sea. En ningún momento va a decir. Ay. Muy fuerte. O. Ay. No. No. O sea. Este. Creo que le gustaría a todo el mundo. Y creo que ese tipo de perfumes. Son los que uno debería usar en el trabajo. Como les digo. Yo he tenido. En años. Muy muy pasados. Malas experiencias. Con perfumes. Yo antes me sobre aplicaba. O usaba algunos que eran muy fuertes. Y que no eran para el trabajo. Por ejemplo. Yo usaba. Eh. Engel. Para el trabajo. Ay. No. ¿Sabes qué? Mire. Les voy a contar esto. En otro video. Porque tengo muchas. Ah. No hay cosas que contarles. De mis. Ah. Mire. Puedo hacer un video. De mis más grandes errores. Al usar perfumes. Sí. Podría. Podría hacer eso. O experiencias. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero. Este acá. Bien recomendado. Yo lo encontré a 129 soles. Aquí en Perú. Era una oferta que duró solo unos días. Luego. Hasta otro stop. Y eran poquitos. Así que se acabó. Y ya está. Pero. Eh. Si lo convertimos en dólares. El de 50 mililitros. A mí me costó. Como unos. 30 dólares. Aproximadamente. No. Un poco más. Este. 40 dólares. 40 dólares. Aproximadamente. Me parece que está bastante bien. Yo sé que en Europa. Este está. Los de 100. Están. A 40 dólares. Por euros. Por ahí. Entonces. A veces digo. Ay. Qué suerte. Los de Europa. Que pueden conseguir perfumes. Que son más baratos. Igual depende mucho de cada marca. Pero. Aquí en Perú. Si lo encuentran en oferta. Cómprenlo. Sin pensarlo. Es uno de los que no hace falta. Realmente. Percibirlo. Como para decir. Ay. Lo compro. Si lo pueden comprar. A ciegas. Tranquilamente. Continúo. Con. Un perfume. Que. Sería. Vamos a ver. Voy a dejarlo mejor para el final. Ya. De la cita. Voy a dejarlo para el final. Y vamos a un perfume. Que. Sería para una ocasión. Formal. Formal. ¿A qué me refiero? Una boda. Un bautizo. Un evento. Como de gala. Entonces. En este caso. Les voy a presentar. El clon económico. De este perfume. ¿Ok? Si ustedes no cuentan con el dinero. Para comprarse. El perfume original. Pueden optar por este. Que les voy a mostrar. Que es. Riquísimo. Riquísimo. Es igual de rico. Y. Se llama. Cassandra. De la marca. Jean Artest. También. Este perfume. Cuenta con un video. En el canal. Porque. Es. El clon económico. De Chanel. Número 5. Y este. Vamos a ver. La tapa es un poquito. Complicada de sacar. Pero. Nada más. Bueno. Si ya saben. A qué voy a Chanel. El número 5. O sea. Ya está. Este es el perfume. Prácticamente. Como que. El 95% parecido. A Chanel. Número 5. Este es rico. Es. Es sofisticado. Es como. Es un floral. Como ya saben. Es un floral. Pero es un floral. Aldeírico. Que tiene notas. Que son un poquito. Artificiales. Pero. Pero que son. Un poco. Como. Atalcadas. Ok. Es atalcado. Es sofisticado. Es muy elegante. Y este. Si. Sería perfecto. Para ese tipo de ocasiones. Que. Que ya les comento. Ahora. La diferencia de precio. Entre este. Versus el Chanel. Es abismal. Aquí en mi país. La botella de. 100 mililitros. De Chanel. Número 5. Esa presentación. Cuesta. Es más. Ya subió de precio. No está muy bien ahorita. El tema de precios de perfumes. Han subido los precios. Más o menos. Sería como unos. Casi 200 dólares. La botella de 100 mililitros. Como unos 150 dólares. Y 170. Depende. También de muchos factores. Pero es el precio promedio. Aquí en. Aquí en Perú. Y este. Lo pueden encontrar. A solamente. Aquí en Perú. Por lo menos. Entre 10. A 15 dólares. Este. De 100 mililitros. Ahora comparen. Uno que casi 200 dólares. Versus. Uno que cueste. Entre 10 a 15 dólares. Creo que está. Estupendo. No es cierto. Pueden ahorrar. Y eso es lo que. Siempre busco aquí en el canal. Que ustedes ahorren. Y ahora sí. Para cerrar. Con broche de oro. Vamos. Con un perfume. Que sería. Para una cita. Yo este. Lo he usado mucho. En ocasiones. Que son románticas. Y con mi pareja. O sea. Es un perfume. Que realmente. No llega a incomodar. A la otra persona. Y eso es lo que uno. Menos quiere. Cuando. Va a una cita. O está con su pareja. No quiere usar un perfume. Que sea. Súper escandaloso. Que sea. Muy. Muy. Muy llamativo. Muy fuerte. No. Quieres algo. Que sea. Súper agradable. Bien agradable. Nada incómodo. Y este. Y este. Se cumple con todo. Esa parte. Que es delicioso. Me encanta. Este es. Love is love. Bueno. Light blue. Love is love. De Dolce & Gabbana. Este perfume. Demasiado. Demasiado rico. Huele a fresa. Huele un poco a helado. Y a cítricos. Acá. La. La fresa. Sobre todo. Esa. Esa nota. Afrutada. Así. Pero. Bien. Bien. Marcada. De la fresa. Es la protagonista. Luego sigue. El gelato. O el helado. Y. No. Es demasiado. Demasiado rico. Este lo compré. Completamente a ciegas. Porque yo soy fan. De la línea de. Bueno. Light blue. Me gusta muchísimo. Entonces. Casi todo lo que es light blue. Yo sé que me va a gustar. Y lo compro. Sin pensarlo. O sea. En un segundo lo compro. Un lanzamiento. Llega a mi país. Lo compro. No lo pienso. Y. Otro acierto. O sea. Eso fue. Otro acierto total. Love is love. Como les digo. Es un perfume. Que es bien agradable. Es afrutado. Es un poco cítrico. Un poquito dulce. Riquísimo. Lo único malo. Es que quizás. Al no ser invasivo. Y al ser un poquito más. Como que. No tan fuerte. No dura mucho. A menos que te bañes. En el perfume. O sea. Si te pones unas cuatro aplicaciones. Te podría durar. Igual depende del pH de cada persona. Unas cuatro o cinco horas. Máximo. Ok. Pero si te pones. Unas. Nueve aplicaciones. Te duraría unas seis. Siete horas. Entonces. Depende de cuántas aplicaciones. Tú. Uses. Y bueno. A mí. Este me encanta. El lado. Malo también. Sería el precio. Porque es un precio. Elevado. En mi país. Este de acá. Cuesta como unos. Bueno. Yo compré el de 50 mililitros. Y en su momento. Lo encontré con una oferta. Porque de 20. 30 por ciento. Y me costó unos. 70 dólares. Más o menos. Con la oferta. Y bueno. Sin la oferta. Está como unos 90 dólares. Es caro. Lo sé. Es caro. De 50 mililitros. Aquí. En mi país. Perú. Ok. Yo no sé. En otros países. Cómo será. Espero que lo encuentren más barato. Ojalá que sí. Bueno chicos. Ya concluimos con el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Me ha encantado darles alternativas. Así de perfumes. Que pueden usarse. En diferentes tipos de ocasiones. Y que sí o sí. Deberías tener. Si les ha gustado el video. Por favor. No olviden dar un like. También suscribirse a mi canal. Activando la campanita. Seguidme en redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. Sobre todo. Porque subo contenido constantemente. Bueno. Los nombres de perfumes. Los pueden encontrar. Todos en ese video. Ya saben. Y bueno. Si quieren unirse al grupo Perfumadas. En Facebook. También pueden hacerlo. En el enlace que se encuentra abajo. En la caja de información. Al igual que todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Bye.